Música Buena Limit Buenisima Madre papá Limit Bien, bien, bien Vámonos, vámonos Tenemos el hook, eh Alistar 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 Ok, bien Asir Ok, frontback, frontback Nar, Nar, Nar Lo van, lo van, lo van Alistar 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 Ya se murió Tienen la Kai'Sa, ya flasheó Eh, balón, tengo ATP Buena, pueden, pueden Ustedes dos, tiene armas buenas Sí, 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 sí Vayan, 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 voy a tepear, voy a tepear Cuando le pegue el Minio a la Torre, ahí está Yo te cubro, yo te cubro, yo te cubro Ya no tienes respeto, no rompe Ese güey lo puede, ese güey lo puede con nosotros Torre, torre, torre No, no, no Tienen que venir, también... Tienen que venir, también Tienen que venir, también Agarra, acuernos Sí, miñata Todo lo corto ¡Ey, sí! ¡Ey! Me dejan la... ¡Suscríbete al canal!